Quisiera pedir que Lili Ching venga a la mesa y que las otras personas de la Secretaría vengan por favor. Vamos a escuchar las conclusiones de cada grupo. Nathalie, creo que va a componer la mesa también. A los grupos que participaron de forma virtual, que manden por favor sus conclusiones a CIDH Planeación. ¿Y las personas que no usaron el papelógrafo y que lo tienen en su computadora, le pedimos por favor que nos manden entonces la presentación a CIDH Planeación, para que podamos tener todos los puntos en la Secretaría de la Comisión. Eso es, gracias. Bueno, ahí vamos a comenzar. Están los cuatro grupos, representantes de los grupos están. ¿Estamos todos en el lugar debido? Ok, perfecto. Ahorita comenzamos. Gracias. 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 Bueno, me imagino que cada grupo tendrá muchos elementos que van a apoyar y contribuir. al proceso, vamos a ofrecer ocho minutos para cada grupo, por favor, que una persona de cada grupo presente las conclusiones del grupo partiendo con el grupo número uno. ¿Por qué no? No ha terminado su papelote. ¿Por qué no? No ha terminado su papelote. No ha terminado su papelote. ¿Cuál? El uno todavía no ha terminado su papelote. Ok. Entiendo que el uno no ha terminado el papelote, pero el grupo dos ha terminado con su papelote. Sí. Entonces, por favor, uno, uno, representante del grupo dos, que venga acá, por favor, y que, ¿no? ¿No? Y que explique. ¿No? Sí, por favor, comenzamos con dos, después vamos a uno, si uno está listo, si uno tres, y ahí, ¿no? Seguimos avanzando. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí me tocó como relatora exponer las conclusiones y el debate del grupo dos, que revisamos los objetivos número uno y número cuatro. ¿Qué pasó? ¿Se escucha? En primer lugar, antes de analizar los objetivos, nuestra mesa de trabajo conversó brevemente sobre los valores institucionales y los temas prioritarios, en donde parte de la mesa expuso que se debiera incluir como tema prioritario la juventud, además de la niñez y la adolescencia, y que falta la interculturalidad como valor institucional dentro de la lista propuesta por la comisión. Pasando ahora al objetivo número uno, sobre promover la consolidación del pensamiento y cultura en derechos humanos e incidir en la agenda regional para enfrentar las causas de violaciones de derechos humanos y todas las formas de discriminación, autoritarismo, violencia, desigualdad y pobreza. Parte de la mesa ha señalado que el objetivo es claro, pero limitante en el sentido de que no se incluye la concepción de diversas culturas y cosmovisiones al excluir a los pueblos de la naturaleza como sujeto jurídico de protección, con una mirada no solo antropocéntrica, sino que también considerando la naturaleza y a los pueblos. Otra parte del grupo considera que el objetivo está bien planteado y está bien en su redacción. Respecto al resultado esperado número uno, que lo tenemos aquí, se propone incluir un programa de análisis de los alcances de los derechos de los pueblos y la naturaleza y de su interdependencia con los derechos humanos, sobre todo teniendo en consideración la experiencia de Ecuador y Bolivia. En general, se recalca la importancia de los programas que se proponen por la comisión en el resultado número uno y se solicita que se expanda la información y la promoción a toda la población, no solo a la academia o a los círculos de defensores y defensoras de derechos humanos, ojalá dando información en palabras simples y cercanas, dando también relevancia a la educación de niñas, niños y jóvenes. Respecto al resultado esperado número tres, se presenta la consideración de que debe ser redactado en un lenguaje más inclusivo, en particular con líderes y lideresas. Y comentario general respecto al objetivo es que las tecnologías de información y comunicación deben ser transversales en la difusión y promoción de derechos humanos y no solo respecto al resultado esperado número uno, sino que todo lo que incluye al objetivo. Ahora, respecto al objetivo número cuatro, que fue el otro que nos tocó analizar, que señala contribuir con el fortalecimiento y la construcción de capacidades de los movimientos, organizaciones y redes de la sociedad civil y académicas en el uso del sistema interamericano de derechos humanos para la defensa de los derechos humanos. Un comentario general que surgió en nuestra mesa de trabajo es que la alianza de la sociedad civil, de las organizaciones y de los movimientos debe ser permanente con la comisión como un actor relevante dentro del sistema, ya que un uso informado de los mecanismos de derechos humanos y de protección de derechos humanos puede ayudar a descongestionar el trabajo que realiza la comisión. Respecto a la redacción del objetivo, se solicita que se considere expresamente las organizaciones que sean conformadas por niñas, niños y jóvenes para que sean consideradas también sus opiniones en aquellos temas que sean relevantes en su vida y en las cosas que afectan a su desarrollo. Se propone también especificar a qué se refiere con sociedad civil para evitar excluir a ciertos sectores de la población que tal vez sufren de discriminación y que no acostumbran a participar del ámbito académico o del ámbito de derechos humanos, más bien técnico. Respecto al resultado esperado número 2, se señaló por la mesa de trabajo que está planteado en formateria y que habría que especificar de mejor manera qué se espera con señalar, crear redes entre diversas organizaciones. Por ejemplo, se podría incluir visibilizar y hacer públicas las buenas prácticas de redes ya existentes considerando que no se va a trabajar sobre una base que no tiene ninguna relación sino que sí existen interrelaciones y sí existe un trabajo en conjunto con experiencias en otros países de distintas redes, organizaciones o movimientos. Entonces, no partir de cero, sino que considerar experiencias exitosas y buenas prácticas respecto a eso. También incluir programas de capacitación presencial y virtual, ojalá gratuitos o con un número importante de becas para poder extender el acceso a ellos. y que dichos programas de capacitación siguen incluyendo temáticas de memoria y justicia. Por último, se recomendó como acción concreta dentro de este resultado aprovechar las tecnologías para relaciones interdisciplinarias entre diversos estados y organizaciones. por último, el resultado esperado número 3 se propone que los mecanismos de cooperación e intercambio entre la comisión y diversas organizaciones no sean solo técnicos, sino que también propendan a otro tipo de objetivos, por ejemplo, educacionales. Creemos que los intercambios, por lo general, son con personas que ya completaron sus estudios, universitarios o que ya son profesionales, pero de repente se olvida a niñas, niños y jóvenes que podrían ser valiosos también en una experiencia de intercambio. No sabemos si en todos los estados se habla del sistema interamericano en plan educacional o en las escuelas y creemos que la educación, si es que parte con una experiencia de intercambio con el sistema interamericano desde otra edad, desde más temprana edad, podría ser enriquecedora para el futuro. Y bueno, ahí salió la experiencia de una de las participantes de la mesa, que no la veo ahora, de los niños que expusieron en la mañana, que al intentar explicarle qué era el sistema interamericano buscó videos en YouTube o documentos oficiales que fueran más amigables y no existía ninguno. Entonces, ella se vio complicada al tratar de explicar qué hacía el sistema interamericano, qué hacía la comisión, porque no existe ese material. Y por último, en general, la mesa cree que se debe democratizar el acceso a la información, sobre todo respecto a los derechos humanos y a la labor que realiza la comisión. Eso. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un grupo o una persona? ¿Puedo hacer un grupo o una persona? ¿Puedo hacer temas prioritarios y promover acciones concretas que busquen reducir las discriminaciones en razón del sexo, de la raza o el género, de la raza, etnia, género y diversidad, a través de la educación para la ciudadanía en los países del continente? La segunda es recomendar que los estados de la OEA incluyan en sus planes y políticas de educación acciones concretas de educación para la ciudadanía y derechos humanos, a fin de garantizar que la educación sea orientada para el pleno desarrollo de la personalidad humana. Como prevén los documentos internacionales. La tercera sería solicitar a los estados de la OEA que construyan indicadores de evaluación de educación en derechos humanos que permitan enviar informes e informaciones sobre los impactos de la ejecución de sus políticas de educación en derechos humanos. Luego tenemos una propuesta concreta del presidente del Centro Jurídico Internacional de Derechos Humanos, Luis Antonio Martínez, donde se destaca la necesidad de la protección de las familias. Tenemos una tercera propuesta de la señora Rosario Narváez Vargas, de la Asociación Caminos de la Memoria, que tiene tres temas específicos. Uno sería promover la adopción regional de los principios fundamentales para las políticas públicas en materia de sitios de memoria adoptados por los países del MERCOSUR, incorporando los aportes a este documento de otras organizaciones de las Américas. diseñar un mecanismo de monitoreo a la implementación de políticas públicas de memoria, tomando como referente estos principios. La segunda es implementar audiencias temáticas sobre la situación de memorialización en nuestros países. Ello contribuirá a dar la importancia debida a este tema como componente fundamental en la construcción de una cultura de paz, de diálogo y respeto a los derechos humanos, permitirá tratarlos con sistematicidad y promover la participación de la sociedad civil. Y la última, diseñar una estrategia integral en torno a pedagogía sobre la memoria histórica sobre periodos de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en países de la región, que permitan el conocimiento de la historia reciente por las generaciones de jóvenes buscando que su tratamiento contribuya al fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y de las democracias. Los sitios de memoria trabajan diariamente en educación en y para los derechos humanos y son una herramienta fundamental que los estados deben garantizar y desde la cual la CIDH puede intervenir en la promoción de derechos a nivel regional. Tenemos varias propuestas de FIAN Internacional Ecuador respecto del objetivo estratégico 1, resultado 1, la propuesta sería impulsar y promover los derechos de grupos históricamente oprimidos e invisibilizados, como el caso de la población rural, dedicadas al campo mediante los debates sobre la propuesta de la aclaración de los derechos de las campesinas y campesinos que se están llevando a cabo dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. indican que si bien es un instrumento que se está impulsando en el sistema universal, es relevante que la CIDH como organismo regional comience a discutir mediante las audiencias e informes temáticos, eso no fui yo. Después, dar continuidad al análisis sobre la responsabilidad de empresas privadas nacionales, transnacionales y estatales que vulneran derechos humanos y cómo los estados son responsables por la falta de normativas y políticas públicas sobre ellas. Y también, desde la Relatoría DESCA, se construyan estándares sobre las obligaciones que tienen los estados de regular a las empresas. Sobre el Objetivo 5, Resultado 6, la propuesta es trabajar en la formulación de estándares para la justiciabilidad de los DESCA e impulsar en las soluciones amistosas y los casos que son conocidos por la Corte Interamericana, que los DESCA sean tratados de manera autónoma. Dentro del Objetivo 6, Resolución DESCA, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Dentro del Objetivo 6, Resultado 4, la propuesta es que a través de la Relatoría DESCA, elaborar alineamientos para que los estados parte de la OEA incorporen en sus normativas locales y se pueda garantizar dichos derechos de manera efectiva, teniendo en consideración el enfoque de género. Para dicha elaboración es importante la articulación a partir de estándares emitidos por los diferentes organismos internacionales que trabajan los DESCA. La última de FIAN, Internacional Sección Ecuador, es respecto al Objetivo 7, Resultado 1, y la propuesta es que en lo que corresponde a la defensa de los DESCA es importante las articulaciones que se puedan realizar con el Sistema Universal, especialmente con el Comité DESC y FAO, por ejemplo. Para la defensa de los derechos de las poblaciones rurales es importante que tanto la Comisión Interamericana como Organismo Regional de Protección de Derechos Humanos tenga vinculación estrecha con estas instancias. Es importante que estas articulaciones permitan la elaboración de informes temáticos, pero también el intercambio de experiencias a través de capacitaciones que permitan fortalecer las estrategias jurídicas para la promoción y defensa de los derechos humanos. En el impasse entre los siguientes grupos voy a seguir con algunas otras propuestas. ¿Vamos a seguir con el Grupo 1? ¿Está listo? ¿El Grupo 1 está listo? Pregunto, que alguien del Grupo 1 responda, por favor. No, está listo. No, está listo. El Grupo 3, entonces, está listo. 3A, hay 3A y 3B. 3A, 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 pero… Entonces, no hay 8 minutos para cada grupo. 3A, creo que está listo. 5. No hay, vamos a dar 8 por grupo, dividido 4 minutos cada. Entonces, hay 2 grupos dentro del Grupo 3, entonces 5 minutos cada, ¿no? O sea, intenten 5 minutos, porque cada grupo es un conjunto de dos objetivos, por favor. 5. Buenas tardes. Bueno, voy a proceder a leer las conclusiones que hemos sacado de nuestra mesa. Somos el Grupo 3A y estamos dedicados al Objetivo 6 y 7. Bueno, en el Objetivo 6, en el Resultado 4, se propone la creación de una unidad o relatoría sobre la libertad religiosa. Luego tenemos que el CIDH debe animar a los estados a la creación de ministerios de familia, niñez y poblaciones vulnerables. La CIDH debe incorporar el análisis interseccional en todas las relatorías en temas de niñez. La Relatoría de Niñez de CIDH promueva la participación de los niños, niñas, adolescentes en los diferentes procesos de formulación política en los estados y en la misma CIDH. En sus temas de interés de los niños, niñas, adolescentes, entre los que cabe resaltar, educación sexual integral, trabajo infantil, educación, etc. Visitas in loco para observar la situación de afectación de pueblos indígenas, conflictos interreligiosos y otros temas de interés. En el Resultado 1, tenemos incluir en el panel permanente temas ya identificados como contextos de violencia, desplazamiento forzado y protección internacional. Esto se podría realizar mediante un panel mermanente en relación continua con la sociedad civil. También tenemos el Resultado 2, que es establecer un eje temático de monitoreo geográfico y temático, coordinando los dos sobre desplazamiento forzado interno y externo, y respuestas de protección nacional e internacional. También realizar informes anuales sobre desplazamientos, asilo, cumplimiento de estándares, libertad religiosa y protección de familia y los niños, niñas y adolescentes. Luego, en el Resultado 2, tenemos que priorizar en audiencias públicas temas de repercusión regional. También en el mismo resultado, vinculación de observatorios a la labor de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos de la CIDH. En el Resultado 5.1, la CIDH debe estar presente en los foros como el IPP-FORBI, que es el panel internacional de parlamentarios para la libertad religiosa, como poner un ejemplo, pero en todos los foros. Para concluir el Objetivo 6, también hay algo que se nos escapó acá, en el Resultado 5.4, que toda la información que se genere de la CIDH debe ser amigable y accesible para toda la población. En el Objetivo 7 tenemos el Resultado 1, en el punto 2, incluir la difusión de las buenas prácticas. En el Resultado 2 tenemos incluir en el Resultado 2.1, que la CIDH esté en cooperación con el Grupo de Contacto Internacional, y CG del Concilio Europeo, en sus siglas. También tenemos en el punto 2 del punto 2, espacios subregionales aliados para la implementación y seguimiento e incorporación de estándares en los países. En el Resultado 3.1, el Estado debe generar un plan de acción preventivo para el embarazo adolescente, así como un soporte y acompañamiento para la mujer que abortó en el ámbito psicológico, mental y médico. Y algo que tendríamos que agregar en la mesa de trabajo, que también se discusió al inicio, fue que debería agregarse como tema prioritario la libertad religiosa. Gracias. Muchas gracias. Muy sucinto. Excelente. Vamos al 3B, talito. 3B de bola. 3B de bola. Por mientras empieza el grupo 3B, voy a leer las propuestas de la Red Social Movimiento Nacional por la Infancia de Chile, Miriam del Canto, quien presenta tres propuestas. Una es la acumulación de peticiones con áreas temáticas, violaciones de derechos humanos similares por país y promoción de la discriminación positiva no arbitraria de denuncias de alta complejidad, especialmente cuando se trata de personas o grupos vulnerables como niños y adolescentes que se encuentren bajo la tutela del Estado. La segunda es promover una mayor representación de países con escasas presentaciones de denuncias en etapa de admisibilidad, medidas cautelares, provisionales y sentencias de la Corte, como es el caso paradigmático de Chile, que a pesar de ser uno de los mayores contribuyentes económicos del sistema interamericano de derechos humanos, presenta un bajo margen de denuncias admisibles y casos en tramitación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido principalmente al alto desconocimiento del trabajo de la Comisión en Chile y la falta de difusión de los órganos de la Administración del Estado y los medios de prensa y academia. La tercera propuesta de la señora Miriam del Canto es empoderamiento y capacitación de la sociedad civil chilena que promueve los derechos humanos convencionales de la infancia y la adolescencia a través de formación online o cursos de capacitación acreditados internacionalmente por la Comisión. Si están listos, le pasamos la palabra al Grupo 3B. Si no, sigo. Ok, sigo. ¿Están listos? Ok. Bueno, en vista de la verborrea del otro Grupo 3, la verdad es que no nos queda mucho que decir, solamente algunos aportes puntuales. Porque nosotros también somos Grupo 3 y hemos analizado los mismos objetivos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son nuestros aportes? Bueno, pues, con relación al objetivo 6, lo que quisiéramos resaltar es que en el resultado 1, que tiene que ver con la respuesta rápida, oportuna, sería importante involucrar en estos mecanismos de respuesta rápida y oportuna a la sociedad civil. Sabemos que ahorita la Comisión está recibiendo información de la sociedad civil, pero habría que transparentar cuáles son estas fuentes de información o puntos focales, ¿no? Y conectarlos con el panel permanente que se quiere constituir. Luego, en el resultado 3, que tiene que ver con los mecanismos de seguimiento de recomendaciones, nos parece fundamental que se fortalezca el sistema de gestión de información sobre las recomendaciones. Entonces, todos sabemos cómo es ahora. Si queremos saber cuál es la posición de la Comisión sobre un tema, tenemos que hacer prácticamente un trabajo de arqueología, ¿verdad? Tenemos que ir investigando qué es lo que se ha dicho en las audiencias, cuáles son los informes temáticos. Nos gustaría que todo esto esté consolidado en un sistema de gestión de la información que debería conectarse también con la jurisprudencia de la Corte. Todo debería estar junto. Y no tenemos nada más que añadir. Todo lo demás ya se ha dicho. Gracias. Bueno, tenemos el grupo 1. 1 y 4 también. 1. Perdón, me pidieron que… Un punto que olvidé, sí. En el resultado 4 del objetivo 6, que tiene que ver con el fortalecimiento de las relatorías, para nuestro grupo sería importante que se constituya un grupo de trabajo para ver la situación de los pueblos indígenas, aislamiento y contacto inicial, puesto que no es suficiente con la relatoría de pueblos indígenas para abordar la especificidad y gravedad de la situación que ellos vienen atravesando. Bueno, muchas gracias. Tenemos todavía el grupo 1. ¿Está listo el grupo 1? Sí, está. Entonces, pueden por favor pasar mientras… Si pueden, de forma abreviada, leer los comentarios virtuales. Abreviadísimamente voy a proceder mientras se ubican los papelógrafos, voy a leer el nombre de las 15 organizaciones de América que han estado participando virtualmente que omití en la mañana. Una es Acción Internacional para la Salud Perú, Alianza LAC Global para el Acceso a Medicamentos, la Asociación Brasileña Interdisciplinaria de HIV SIDA, la Asociación Comunidad Hepatitis CED de Uruguay, Cáritas América Latina y el Caribe, Centro Bonó de República Dominicana, Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia, Comisión Colombiana de Juristas, Comité de Veeduría y Cooperación en Salud, Conferencia Episcopal de Colombia, Consejo Episcopal Latinoamericano, Fundación IFARMA, Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual de Brasil y Misión Salud Colombia y Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana. Ellos han hecho una serie de propuestas, una relativa a reconocer explícitamente como tema prioritario para la Comisión el problema de la falta de acceso a medicamentos necesarios en las Américas, de manera que los objetivos específicos del plan estratégico contribuyan a abordarlo de manera transversal. Dos, hacer un pronunciamiento público sobre el particular. Tres, articular y coordinar con otras organizaciones internacionales, un plan de acción tendiente a la implementación de soluciones identificadas por diversos actores, siendo de destacar las organizaciones de la sociedad civil, que solicitaron y participaron en la audiencia temática regional sobre acceso a medicamentos celebrada en Panamá. Respaldar públicamente el reporte del panel de alto nivel sobre acceso a medicamentos de Naciones Unidas, realizar un informe específico con recomendaciones a los Estados miembros para que, entre otros, reconozcan la prevalencia del derecho a los medicamentos sobre el régimen de propiedad intelectual, fortalezcan las políticas públicas nacionales con enfoque de derecho a la salud, enfrenten las causas del problema de la falta de acceso a medicamentos. Y la última, poner al servicio de este desafío otros instrumentos a su alcance, entre ellos los informes anuales y eventos académicos para la concientización y la búsqueda de soluciones. Lamento haber tenido que resumir, pero en aras del tiempo vamos a proceder con el grupo número uno. Buenas tardes. Bueno, en el grupo número uno hemos revisado los objetivos estratégicos número dos y el objetivo estratégico número tres. Básicamente, lo que hemos hecho luego del conversatorio, hemos agregado algunas propuestas que tenemos en el objetivo estratégico número dos, impulsar la universalización y la efectividad del sistema interamericano de derechos humanos. En el primer punto, estamos de acuerdo con que se dé el programa para promover la ratificación de los instrumentos interamericanos por todos los países de la región, pero estamos agregando que se establezcan las acciones concretas para ello. Asimismo, si seguimos, también estamos de acuerdo con la estrategia de diálogo y colaboración con los poderes legislativos, pero además consideramos que se debe ingresar el término judiciales para una efectiva adecuación y aplicación del derecho interno de acuerdo a las obligaciones establecidas en los instrumentos interamericanos. Asimismo, vemos que existe el punto tres, que es programa especial para estimular la abolición de la pena de muerte. Creemos que es indispensable, no obstante, consideramos que no debe estar en este rubro, dentro de este objetivo. Y ahí lo que decíamos es que como en la parte del plan estratégico habla de líneas prioritarias, poner como línea prioritaria la abolición de la pena de muerte en la región. O sea, no quede como una cosa acá colgada adentro del plan, sino que vaya como una línea prioritaria dentro del marco más amplio. Así es. Y en vez de ello proponemos que se coloque como programa especial para estimular la adhesión de los estados a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. En cuestión a la respuesta número dos, mecanismos y sistema de seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones, sacamos lo de implementación de estándares porque consideramos que debería ir al objetivo de la Estrategia 3 para consolidar todos los estándares en ello. Bueno, y entonces en esas propuestas dijimos que el sistema interamericano de monitoreo y recomendaciones, CIMORE, SIT, tiene que ser transparente y accesible con la participación de la sociedad civil y no solamente del Estado. Sí, y ahí lo que explicábamos era que la experiencia de Paraguay, del CIMORE, es que solamente reporta el Estado y la sociedad civil no tiene capacidad y posibilidad de poder decir o verificar de que eso que está reportado sea así. Entonces lo que nos preocupa es que no sea del todo transparente, abierto y que no contemple la participación de la sociedad civil en ese sistema. Así es. Y bueno, además decidimos o proponemos que se unan los dos puntos, el 2 y el 3, y que se unifiquen en uno solo, en donde se indiquen mecanismos de diálogo y cooperación para el seguimiento y la verificación de la implementación de las recomendaciones. Y ahí pensamos que tienen que ir de la mano y no separados, porque como estaba puesto era por un lado el mecanismo de diálogo y cooperación para la recomendación y por otro la verificación y pensamos que tienen que ir como juntos. Y por ende agregamos uno más, que sería el tercero, el sistema de publicidad del récord de cumplimiento de las recomendaciones por parte de los Estados dentro del informe anual realizado por la Comisión. Y ahí poder decir cuál es el nivel de cumplimiento que tienen los Estados con respecto a las recomendaciones. Hay países que efectivamente incorporan efectivamente las recomendaciones y hay otros que no lo hacen caso. Entonces sería interesante que la Comisión de forma anual pueda ir diciendo cuáles son los países que efectivamente incorporan y cuáles no estas recomendaciones en términos reales. Luego pasamos a revisar el objetivo estratégico 3, que es fortalecer la institucionalidad y las políticas públicas nacionales y regionales con enfoque de derechos humanos. En ese ítem también vimos la respuesta 1, la cual acordamos de que el primer punto quedaba idéntico, no teníamos ningún otro aporte. Más en la propuesta número 2, el programa de asesoría en materia de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, se puede incluir también a las políticas públicas presupuestarias. Y ahí nos parece importante poder hacer énfasis en esto, porque se hace mucho énfasis en las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, pero son los presupuestos públicos que finalmente garantizan que existan derechos humanos o no. Cuando se recortan presupuestos públicos, se dejan sin médicos, sin medicamentos a las poblaciones. Entonces nos parece que el tema presupuesto tiene que estar colgado acá de manera muy clara. Y una cosa con respecto al título, cuando hablaba de libertades fundamentales, que nos hacía mucho ruido el de libertades fundamentales, porque parecía como muy restringido, y nos parece que tiene que decir solo libertades o libertad, y no ponerlo como fundamentales. Bueno, luego seguimos repasando los puntos y consideramos también de que en el tercer punto, que sí debe haber un programa de intercambio regional de buenas prácticas y lecciones aprendidas, pero que se tome en cuenta que estos tienen que ser a la luz de los estándares señalados por la comisión. Y en este punto que habla de la asesoría y la cooperación técnica, nos parece fundamental porque se basa básicamente en la promoción y la prevención, y en el caso de que efectivamente los estados cumplan y garanticen los derechos, la comisión tendría muy poco trabajo en los otros ámbitos, si es que efectivamente esto se puede cumplir y lograr. Y lo otro que decíamos también, que hay experiencias, que la comisión conoce seguro, que de este tipo de trabajos en algunos países de la región, por el caso del MERCOSUR, del IPPDH, que tiene toda esta línea de trabajo de fortalecimiento de institucionalidad pública en materia de derechos humanos y de políticas públicas, y sería bueno que el ICIDH no haga cosas paralelos, sino que vaya mirando cosas que ya hay en la región y fortalezca el trabajo que ya hay. Sí, bueno, también nosotros revisamos casi finalmente todas las respuestas 2, la 3, la 4, y visualizamos de que en la respuesta número 4, en el tema, debería también incluirse las defensorías públicas, dentro de defensorías, y coma, defensorías del pueblo. Creo que más o menos eso... Sí, y lo otro que hablamos mucho es la articulación que tiene que hacer la comisión con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con el Instituto Interamericano del Niño, o sea, con las otras instancias que hay bajo el paraguas de la OEA, de tal manera a no solaparse o a que los recursos efectivamente puedan trabajarse de una mejor forma. Eso. Eso, ¿no? Creo. Sí, creo que sí. Bueno, de parte de nuestro grupo, ya está. Gracias. Solo una contención, en una posición en minoría, era solamente decir que en general, en el punto 3, nosotros, en mi opinión personal, creo que iba un poco más allá de los mandatos que tiene la ICIDH, y aquí podría traer en conflicto con la autodeterminación de los países, la soberanía de los países, y debilita la credibilidad de la comisión en este sentido. ¿No? Eso... Por eso digo que esa es una posición en minoría. Para aclarar eso, lo dijo solo él, el grupo lo que dijo en general es que el mandato de la comisión estaba súper claro en el artículo 41, y en el punto A y B, que dice efectivamente el trabajo que tiene que hacer. Claro, lo importante es que dijimos al final, todos los que quisieran participar también al momento de exponer, también podían exponer. Gracias. 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 Por mientras pasa el grupo 4, voy a leer los comentarios de la Red Social Movimiento Nacional por la Infancia, de Chile, que uno de ellos es promover el acompañamiento de la ICIDH a Chile en temas de observancia de los DESC, el otro es promover de forma más regular la tramitación de oficio de medidas cautelares y de visitas sin loco. La otra es otorgar mayor atención a denuncias internacionales de alto grado de complejidad, especialmente las relacionadas con infancia tutelada. Una cuarta, se refiere a discriminación positiva no arbitraria, en contraposición con el principio cronológico del orden de las denuncias internacionales, o sea, darle prioridad a casos que se consideren prioritarios frente a los casos presentados antes en tiempo, la promoción de un mayor grado de concreción efectivo del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, promocionar la mejora de los mecanismos de defensa jurídica, además, la corrupción de Estado a través de la financiación ilícita de la política tiene un impacto profundo y directo en la creación de nuevas provisiones legales y administrativas y por tanto, uno de los mayores desafíos que tenemos es proteger y garantizar el sistema interamericano de derechos humanos. Luego es promover y difundir el control de convencionalidad y el efecto positivo y progresivo que ha tenido en el sistema chileno los acuerdos de soluciones amistosas y de sentencias. El último, la última participación online es muy concreta de la Comisión Episcopal de Acción Social de Perú, donde refieren que respecto al objetivo 6 del plan estratégico, se sugiere incorporar al resultado 1, la aplicación de mecanismos e instrumentos de transformación de conflictos socioambientales sustentados en procesos de diálogo justos y bien informados. Ahora el grupo 4, por favor. Bueno, a manera de introducción, buenas tardes y gracias por seguir acá todavía. Con una reflexión previa, el grupo 4 en el debate ha podido darse cuenta que un gran problema es el tema presupuestal, que por más que nosotros elaboremos propuestas para intentar mejorar el sistema, que todavía tiene mucho por mejorar, el tema del presupuesto nos coacciona un poquito todavía a no soñar en grande. Invitamos desde acá, de sociedad civil peruana, creo yo, independientemente de nuestras posturas ideológicas, lo que queremos es que el sistema interamericano se fortalezca. Quisiéramos que se lleven esa idea a Washington o a sus casas en general, de saber que acá los respaldamos, pero sí que queremos impulsar eso, porque hay muchas cosas que no se van a poder. Ustedes, nosotros sabemos que por más que haya buenas intenciones, que hayan chicos que se van a pagarse la suya cuatro o cinco meses a vivir en Washington, que es una ciudad, como ustedes saben, muy cara. A pesar de ese esfuerzo, es súper difícil. Entonces, todos queremos apoyarnos y para eso necesitamos que sigamos pensando menos con la cabeza, el corazón diré con la política y más desde el derecho. Y por eso el grupo 4 ha tratado de dar una serie de medidas que ahorita mi compañera va a pasar a exponer. A ver, nos ha tocado el objetivo número 5, que es lograr una justicia internacional más efectiva y accesible a través del fortalecimiento del sistema de peticiones, casos, soluciones amistosas y medidas cautelares. Nuestros acuerdos es que el fortalecimiento de la función de la protección de CIDH es una función propia y no la tiene otro organismo. Es imprescindible, necesario, fundamental que prioricen el tema de protección de derechos humanos. Y para realizar esas acciones de promoción, que también es necesario realizar las acciones de promoción, creemos que la mejor forma de realizar la promoción es a través de la difusión, del monitoreo, del seguimiento a los casos, a las medidas cautelares, a los asas. Creo que es una buena manera y hay que fijarse en que no hay otra institución que es la institución que va a recibir los casos, las peticiones y que necesitamos que fortalezca de manera prioritaria esa función. Y también decirlo en lo que es derecho a la igualdad de género y derechos colectivos de los pueblos indígenas. Creo que ahí había consenso del grupo que esto también tiene que fortalecerse y seguir avanzando en los estándares que ya ha logrado el sistema interamericano y que sirven para proteger nuestros derechos humanos. Eso con relación a los acuerdos y el tema principal que vemos también es la reducción del retraso procesal que hay en los casos. Entonces, proponíamos que en los resultados 1 y 2 se junten y para este resultado 1 y 2 una de las propuestas era promover pasantías y becas no menores de 6 meses porque lo que nos dicen es que en 4 meses es muy poco el tiempo cuando la gente ya va conociendo los casos, se van y se queda en nada. Entonces, sí necesitamos ampliar estas pasantías y creo que la gente sí quiere ir, los estudiantes, las estudiantes quieren ir a la CIDH a aprender, esto es necesario. Tener formatos para informes y hacer los informes más cortos también de repente ayudaría a reducir esta carga procesal, convalidar que el informe de admisibilidad se dé conjuntamente con el informe de fondo y que haya un expediente virtual que permita ver en todo caso lo que va colgando el Estado porque si bien hay un principio de igualdad de armas cuando entramos a litigar al sistema interamericano no estamos en igualdad de armas y de lo que requiere este principio es de que podamos tener la igualdad de armas y el Estado debería, o sea, deberíamos todos acceder a la información que publica el Estado al menos en un expediente virtual ir viendo cómo trabajamos esa idea mejorar el portal superar las dificultades actuales que hay de acceso y otras muchos hemos tenido que nos han cambiado la clave o no sabemos luego cómo entrar nuevamente porque no se puede y hemos presentado varias trabas en ese campo y como principio buscar respetar los plazos del reglamento para evitar este retraso en la carga procesal para el resultado 3 para el mecanismo de soluciones amistosas proponemos que para iniciar los ASAS siempre se debe requerir siempre de la voluntad de ambas partes no solo la del Estado ahí sí vemos muy peligroso que sea el Estado que esté impulsando y de repente la víctima, el peticionario no quiere y lo esté forzando a un ASA que haya un buen sistema de monitoreo y de los ASA por parte de la CIDH lo necesitamos, es necesario tenemos ASAS que se han dado hace 10 años y hasta ahora no se han llegado a cumplir del todo y a nosotros como Movimiento de Derechos Humanos sí nos han servido para lograr más cosas pero necesitamos que esto se fortalezca la publicación de los informes ASA solo se deberá efectuar cuando ya hay un avance significativo de los acuerdos de este acuerdo de solución amistosa y esto también debe verse según el peticionario porque no podemos dejarle todo a la voluntad del Estado sobre el resultado 6 que estaba acá que era el resultado 5 nuestra propuesta es que no debería estar acá no debería estar en esta parte del planeamiento estratégico me pasé el de medidas cautelares disculpen el de medidas cautelares con respecto a las medidas cautelares la carga de la prueba no debe ser tan alta igual que para los casos dado los temas que son de riesgo y de urgencia se debe ampliar el otorgamiento de medidas cautelares a más derechos en particular en casos de vulneración de derechos colectivos de los pueblos indígenas que en los casos de presuntas vulneraciones del derecho a la vida e integridad colectiva de pueblos indígenas por contaminación y lo que se está dando acá actualmente por contaminación ya sea del oleoducto del gaseoducto que no se restringe el concepto a muerte por violencia fortalecer también el sistema de monitoreo y establecer protocolos para la implementación de las medidas cautelares de los SASA y de las decisiones muchas veces pasa que para la implementación de los SASA el Estado nos dice no, no te entrego la información porque se la tengo que entregar primero a la comisión y la comisión te la entrega a ti lo cual genera una recarga para la misma comisión y no se implementan no se efectivizan las medidas cautelares volviendo al resultado 5 creemos que este debe salir es un tema prioritario pero no está dentro del fortalecimiento del sistema de petición de casos de medidas cautelares de ASA y respecto al resultado número 6 debe priorizarse la protección antes que las conferencias interamericanas en concreto decimos este punto 2 también consideramos que no debería estar prioritario no debería estar también en este dentro de este resultado 6 y que el trabajo anual conjunto con la corte interamericana de derechos humanos y el fortalecimiento de la actuación de la CIDH ante la corte interamericana son dos caras de una misma moneda que si deben de fortalecerse y debería en todo caso estar ahí deberían estar ¿algo más? un minuto bueno muchas gracias bueno creo que son los grupos son las conclusiones ha sido un día muy intenso recibimos hartas informaciones vamos a procesarlas la semana que viene vamos a estar yo y otros vamos a estar en el Caribe en Havaica hay una consulta después el equipo va a seguir procesando las informaciones y en la semana del día 15 hasta el día 22 cuando tengamos sesiones ahí vamos en la comisión la idea es aprobar una versión del plan estratégico y ahí buscar la implementación veo ese proceso aún después de la finalización del plan estratégico como un proceso seguir haciendo un proceso porque se nota se ha observado y se ha comentado que es un plan en su estado actual bastante ambicioso y sobre la marcha vamos a tener que priorizar decidir cuáles acciones podemos tomar ya cuáles vamos a tener que seguir buscando apoyos cómo fortalecer nuestra estructura cómo fortalecer las relaciones con la sociedad civil con las universidades cómo trabajar también con los estados entonces en ese proceso nos gustaría poder seguir contando con el apoyo y la entrega de ustedes que han pasado un día sábado que yo conseguí salir un poco es un día lindo fue un día lindo entonces te reconocemos y agradecemos el tiempo y el sacrificio en un fin de semana de todo lo que están y las que están aquí y las y los que están virtualmente que han estado frente a en varios otros países las personas que han venido de lejos de Chile de Paraguay de Argentina Ecuador Venezuela Brasil y otros países muchísimas gracias seguiremos en este diálogo que ojalá que sea permanente que sea contundente y franco y también honesto yo creo que eso es lo que ha marcado el día creo yo y con eso quisiera terminar de nuevo agradeciendo en nombre de mis colegas que están acá los que han organizado acá el espacio los que han trabajado y el hotel Meliá que nos ha yo creo que facilitado ese es el verbo evocando un verbo no creo que nos haya dado el espacio pero nos ha facilitado el espacio y con eso terminamos muchísimas gracias buenas tardes gracias